El nacional, bueno, lo prometido es deuda. Ahora sí, podemos confirmar, ya tenemos en línea, aún más allá de que sea joven, por eso digo, aclaro esto, de igual forma un histórico del fútbol venezolano, por muchas circunstancias, y usted seguramente lo va a compartir conmigo, cuando diga que estamos en este momento en vivo, con José Manuel Elcema Velázquez, señores, orgullo bolivarense, por cierto, además, y orgullo vinotinto. Que hoy en la mañana, en horas de la mañana, el día de hoy, fue anunciado como nuevo jugador de Mineros de Guayana, la institución Negri Azul, campeón del torneo Apertura 2013, con el profe Richard Páez. Sema, ante que todo, hola, muy buenas tardes, y el saludo para todas las fanaticadas del fútbol venezolano que te sintonizan en este momento. Hola, buenas tardes, hola Jairo, saludo a todos los oyentes, y nada, feliz por el día de hoy invitarme en parte a Mineros. Sema, desde que anunciamos que aquí va a estar, las redes sociales están que revientan, hay preguntas de todo tipo, intentaremos leer algunas, nos llegan desde toda Venezuela, nos sintonizan por la página web, confirmar lo que se anunció, por Mineros de Guayana en hora de la mañana, el día de hoy, ya listo entonces todo arreglado con Mineros, ¿qué te llevó a tomar esta decisión para ser nuevamente jugador Negri Azul? No, bueno, la verdad que todo el mundo sabe que mi casa jugolística es Minero, el equipo que yo más quiero, y nada, la verdad que manejaba una propuesta, con mi gente, era una pregunta que a mí no me terminaba de convencer, y mi tiempo es un equipo que a mí, ya como sea, siempre voy a estar y siempre voy a querer, entonces nada, se viene, en Mineros hay una cantidad de lugares importantes, de jerarquía, un equipo muy bueno, un parbo técnico, de verdad que ilusiona, y nada, no lo pensé, y me quedé muy contento, y ahora con la ilusión de trabajar muy fuerte, para darle otro ritmo a la situación. ¿Cuándo llegó como tal la propuesta? Sabemos que estás en Venezuela, desde finales del año pasado, pero ¿cuándo en sí, formalmente llegó la propuesta, y el ofrecimiento de parte de la institución del sur? No, bueno, cuando yo llegué, yo siempre, de verdad que, tanto cuando estoy acá, como cuando he estado en Europa, o fuera, ellos siempre han estado muy pendientes, de verdad que todo el resto es un conjunto de directivos, siempre han estado atentos, a todo lo que yo pueda necesitar, siempre me han querido que, que han querido contar conmigo, pero, a ellos les gusta que yo también esté afuera, y nada, y cuando llegué, en mi ocasión en diciembre, y ahí me, más o menos me habían comentado, yo le dije lo que pensaba, que tenían una propuesta, que lo tenían que pensar, y nada, la semana pasada, dije, no, vamos a tentarnos, y creo que empezamos a negociar, y felizmente, estuvimos, estuvimos llegando a la cola. Semba, ¿cómo quedó el tema en Grecia? Si nos puedes, obviamente, comentar algo al respecto, porque sabemos que, que tenías un problema contractual allí, con el Panathinaikos, ¿cómo quedó en definitiva, esta situación con el equipo en Grecia? Porque, sabemos que, bueno, una vez, salió el profe, Sualdo Ferraira, de la dirección técnica del equipo griego, se le presentaron algunos problemas en las convocatorias, luego tuviste una lesión, posteriormente, bueno, se anunció, que había problemas económicos en el equipo, lo cual también, digamos, adelantó un poco más tu salida, pero en definitiva, ¿cómo quedó el tema contractual allí, y las relaciones también, con el equipo en Grecia? No, ahí yo, cuando empezaron los problemas económicos, yo, por fin, muy sincero, nos pasaron las propuestas, que, tanto yo, como los demás jugadores extranjeros, no habíamos aceptado, y ahí, bueno, empezaron un poco de problemas, más o menos, algunas discusiones, pero, al final, todo, bueno, en mi parte, yo al final, tuve ir a un acuerdo con el club, para poder salir, y, sin ningún problema, y, nada, todo terminó, tuvo un final, de verdad que feliz, y, tranquilo con el Palatinaje. Y en este momento, tu ficha pertenece a quién, a Mineros, a Palatinaje. No, sí, hoy por hoy, hoy por hoy, yo estoy perteneco a Mineros, que voy a. 100%, ya finiquitado el tema, con Palatinaje, muy bien. sí, sí. Sema, en esta segunda etapa con Mineros, la consideras de mayor exigencia, que en la primera, por lo que es Mineros ahora, ya con un título a cuestas, con una próxima Copa Libertadores, dentro de un año, por la nómina, que es un poco quizá más amplia, que la que tuviste, incluso tú hace un tiempo, con el profe Carlos Maldonado, la consideras que es mayor, la exigencia ahora, o no? Sí, yo creo que sí, es decir, luego que Mineros me ha agarrado mucho, en todos los sentidos, tanto dentro, como en la cancha, entonces, sí, hay una exigencia un poco más grande, hay una plantilla, de verdad, que es muy buena, que entonces se exige, a trabajar fuerte, si quieren jugar, y aparte, vienen de ser campeón, de un torneo, entonces, hay una responsabilidad, y un reto grande, que es bonito, tener ese tipo de retos, porque te motiva más, a hacer la cosa bien. ¿Por cuánto tiempo es el contrato, SEMA, hasta ahora, con Mineros? Por dos años, hasta diciembre, de la noche que viene. Diciembre del 2015, estaremos hablando. Sí, sí. Bien, o sea, que pensando en Libertadores, SEMA, entonces, muy mentalizado. Sí, desde luego, desde luego, sí, desde luego, ellos, la propuesta que me pasaron, ellos siempre estuvieron enfocado, en que, en que tienen, que quieren tener un equipo competitivo, para la Copa Libertadores, que, que, que no quieren ser un equipo más de Venezuela, que, que compitan Libertadores, y bueno, no lo vayan tan bien, que ellos, de verdad, que están enfocados, en que, en que, Mineros y Venezuela, puedan tener un equipo que, que represente lo que es lo que son, que sea una, una buena competición. El hecho de, de que este Richard, Richard Paz al frente de, de, de Mineros, influyó para, para tu decisión, SEMA, pensando también en que, bueno, ya está prácticamente por anunciarse, eh, que sea Richard el nuevo director técnico de la Minotinto, y también en lo particular para ti, en lo personal, eh, pensando en, en, en esas convocatorias a la selección, ¿Eso influyó para, para tu decisión, o fue algo netamente personal? No, yo creo que fue algo, más que, más que todo personal, eh, todo el mundo sabe, el, el cariño que le tengo a, a la institución, a, a Mineros, eh, obviamente, eh, el profe Richard y su cuerpo técnico, son, eh, cuerpo técnico de, de, de altísimo nivel, que, que te ilusiona de eso, que sabes que vas a trabajar bien, sabes que, que, que vas a ver un bonito fútbol, que eso, a, a, a todos los bolistas les gusta, y sabes que vas a, a, a luchar por estar arriba, y, y pelear un piso, entonces, todo ese tipo de cosas, y pequeños mensajes, de, de emociones, que era, a la que no club, como lo que es, o el pueblo de Mineros, gollano. Fíjate, hay muchísimas, eh, preguntas a través del Twitter, a través del Facebook, vamos a escoger una por acá, la hace Alejandra González, Alejandra González de la ciudad de Caracas, y esta es muy importante, eh, eh, Sema, un saludo, de parte de Alejandra, hincha del Caracas Fútbol Club, pero, vino tinto 100%, coméntanos, como dice por acá, coméntanos, tu experiencia en Champions League, como fue eso para ti, en lo personal, ser, eh, jugador de Champions, Alejandra o Alejandra, Alejandra, es Alejandra, si quieres el número, también te lo doy, no problema, no, no, un saludo a Alejandra, gracias por, por el apoyo siempre, y nada, bueno, yo creo que no hay que decir mucho, este, todo niño, todo, todo chamo, cuando, cuando empieza a jugar fútbol, y ver la televisión, con momentos así, es un momento que, que, te vas a quedar marcado toda tu vida, y en lo personal, porque me tocó, y gracias a Dios, por la oportunidad de vivirlo, es un momento muy lindo, es verdad que, en los momentos que estás ahí, parado, te pasas mucho tiempo por la cabeza, desde niño, hasta que estás ahí, entonces, es verdad que, es una experiencia muy grata para, cualquier jugadorista. Ahora te pregunto yo, mundial, de Egipto 2009, y Champions League, sonar, te imagino, los dos momentos más importantes, hasta ahora en tu carrera, o me equivoco, y si son comparables, o con cuál de los dos, te quedarías. Yo creo que son dos cosas, distintas, son dos cosas, que pienso yo, que los quieras, todo publicidad, cuando venezolano, sueñen con, con un jugador mundial, y con, son en la, en la liga de campeones, son cosas de gaitas, pero tienen un digno, que ahora, grande, entonces, decidirme, no sé, está muy difícil, ¿verdad? Bueno, la última paraferia, agradecer al tiempo, Sema, gran amigo, gran pana, y colaborador, de José Manuel Sema Velázquez, orgullo, bolivarense, por acá, nos escribe, Carlos Rodríguez, desde la Sabanita, en Ciudad Bolíva, le pregunta, Sema, hoy, Caracas, Magallanes, ¿cuál es tu favorito? Ah, bueno, algo ahí, de acuerdo. Saludos al pana, Carlos, me dice, ¿no? Ajá. Bueno, primero, bueno, todo el mundo, me imagino que la verdad que yo yo voy es a, a Cardenales, absolutamente, no le dimos tanto, de verdad, equipo, pero, pero, pero entre Caracas y Magallanes, yo, yo, hoy, hoy lo voy a, a Cardenales. Nada, cerramos mal, cerramos mal, Sema, la entrevista, cuidado. Sema, la verdad, un gusto, mi pana, conversar contigo, como siempre, toda la suerte del mundo, el éxito, estaremos siguiéndote, muy pendiente de ti, gran pana y colaborador, quien estuvo en diciembre con nosotros, compartiendo con los niños, por ahí, a través de redes sociales, pueden seguir viendo las noticias todavía, a través de la prensa de la ciudad, sigan apareciendo las noticias, de lo que fue, el batazo por los niños, la colaboración de José Manuel del Sema Velasquez. Sema, la despedida y el saludo final, para todas las fanaticadas del fútbol venezolano, y me imagino que especialmente, las de Mineros, que te sintonizan en este momento, y que te escucho a través del Cor 96.7 FM. Bueno, un saludo a todos, a todas las fanaticadas que apoyan, al fútbol, al deporte nacional, a los fanáticos, que le van a Minero Guayana, y a la Vinotinco, y nada, a seguir apoyando, que se vienen cosas buenas, y cada día al fútbol, en esta no hay mejoras. A mí, que así sea, un saludo de gol, mi pana. Dale, bien. Bien, son las 5 y 12 minutos, de la tarde, escucharon a José Manuel, el Cera Velasquez, casi nada, esta entrevista que llegó a ustedes, gracias a Mascotísima, recuerda que de Tomas, de Tomas Cota, es el rey, ya lo debes saber, en la avenida 5 de Julio, frente al Parque de la Paz, muy cerca, del Colegio Peña Alvera, y están Mascotísima, los especialistas, en Mascotas, desde ahí, tendrán la oportunidad, de encontrar, shampoo, juguetes, ropa, vacunas, comidas, vitaminas, parasitantes, gozales, cepillos, collares, jaulas, hasta semillas, agrícolas, pueden encontrar, con nuestros amigos, de Mascotísima, también agradecemos, a nuestros panas, de Alfonaca, con los mejores diseños, en puertas y ventanas, ahora especialistas, en puertas para baños, y en las puertas, de seguridad de Spiderlock, ubicados en la avenida, el 17 de Diciembre, cruce con la San Vicente de Pagul, y en Nomura Sushi Bar, recuerda que hoy, hoy es el Caracas Magallanes, bueno ya se me dijo, que le va al Caracas, que podemos hacer, no todo era perfecto, hoy, Caracas Magallanes, entonces en pantalla gigante, a Innomura Sushi Bar,